¡Hola amigos! Yo soy TomyTube y hoy vamos a hacer un pulpo de anillos azules. Lo primero que vamos a hacer es coger amarillo, vamos a hacer la cabeza de nuestro pulpo. Vamos a hacer esta, cogemos esta mitad de la plastilina, luego hacemos esta forma para la cabeza, así como el Big Bala, listo. Ahora vamos a hacer la parte de acá de atrás de nuestro pulpo. Le hacemos una bolita y se la pegamos aquí, que no se vea la unión. Que quede así, para la cabeza de nuestro pulpo. Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a hacer los tentáculos. Vamos a coger amarillo y le pueden hacer la forma que quieran a los tentáculos de nuestro pulpo. Por ejemplo, así. ¿Listo? Le pueden poner la forma que quieran a nuestro pulpo. Por ejemplo, yo le voy a hacer esta forma. Esta, como si estuviera cogiendo algo. Y se la pongo aquí. Le pueden poner los brazos que quieran. Yo les voy a poner cuatro. Listo. Así quedó nuestro pulpo. Ahora le vamos a hacer... Listo. Ahora le vamos a hacer los ojos. Los ojos. Primero. Primero cogemos negro. Y lo ponemos aquí. Aquí los ojos. No importa si quedan diferentes. Bueno. Ahora le vamos a hacer los brillitos a los ojos. Cogemos blanco. Una puntica. Y se la pegamos. Aquí. Así. Igual con el otro ojo. Aquí. Ahora le vamos a hacer los anillos. Lo otros. Pensaba. Se las pegamos. Pueden hacer como quieran. yo le voy a hacer por todo el cuerpo, o le pueden hacer bolitas y piensen que las bolitas son los anillos azules yo solamente le voy a colocar en los tentáculos y listo, hemos terminado nuestro pulpo de anillos azules espero que les haya gustado, adiós suscríbete al canal